Guillermina lo único que quiere es divorciarse. Sin embargo, no sabe nada de él hace más de 30 años. ¿Lo podrá encontrar? Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Rosa y Doña Guillermina. Bienvenidas ambas. Gracias. ¿Cuál es su caso? Yo vengo por mi amiga para que ella pida el divorcio y está que ese hombre de su vida, porque nunca ha estado presente. Yo pensaba que eran hermanas, son amigas. No, somos amigas. Se parecen hartos. ¿Y amigas hace cuánto tiempo? 36 años. ¡Guau, harto tiempo! ¿Y cómo se conocieron ustedes? Ella estaba arrendando en una parte cerca mío y ahí nos conocimos porque yo le cuidaba al niño. ¿Y son vecinas? Y ella trabajaba. Sí, son vecinas. Somos vecinas, sí. A media cuadra vivimos. Ahora somos vecinas porque ella compró su casita y tiene su casita. ¿Y por qué viene usted a pedirle que se divorcie? Ella está media reticente. Porque el hombre nunca estuvo presente ni el niño nunca ha estado presente con ellos. Y para que venga después a quitarle las cosas que ella tiene, mejor que se divorcie. Claro. ¿Cuánto tiempo que no lo ve? 37 años. Ah, o sea, doña Rosa no conoce a este caballero. No, nunca lo vi. Yo llegué separadera a la población. O sea, usted solo lo conoce por la historia que le ha contado doña Guillermina. ¿Cuál fue esa historia? A ver. A ver, yo me casé con él en el 81. Ya. Pero tuve una vida de muy mala calidad con él. Viví en la calle. Yo soy de una familia muy grande. Somos 15 hermanos. ¿15? ¿A la antigua? Sí, a la antigua. Y cuando a uno le va mal en la vida no quiere que nadie sepa lo que uno está viviendo por orgullo más que nada. Y me tocó vivir en la calle por culpa de él. Porque no se quiso ser responsable de apañarme con arrendar ni con nada. Y pasaron muchas cosas dentro de todo lo que pasé aparte de vivir en la calle. Yo quedé embarazada de mi hijo que tiene ahora 40 años, Claudio. Y llegué al extremo un día de que no quería tenerlo. Porque no tenía qué ofrecerle. Pues si no tenía casa, no tenía un cobijo. Y tenía como dos meses y medio, tres meses. Y un día me toqué la guatita y yo le dije a mi hijo, ¿sabes qué, hijo? Perdóname, ¿qué te voy a hacer? Pero te voy a abortar. Y fue el día en que mi hijo se me movió como una serpiente a mi guatita. Y fue como, levántate. Porque mi mamá y mi papá no me retiraron para esa realidad de vida. Así que empecé a golpear puertas y seguía con él. Porque no tenía que enaferrarme más que él. Y golpeando puertas llegué... Bueno, golpeé muchas puertas en realidad. Pero llegué a donde un caballero y un amigo de él me ofreció que cuidara una parcela. Y ahí empecé a levantarme y a salir adelante. ¿Con tu trabajo? Sí, con mi esfuerzo. Y es que recorrí muchos caminos que son, es para una larga historia. Pero llegué ante una familia... Bueno, después con los años yo reíse mi vida con otra pareja. Con el primer pololo que tuve en mi juventud. Después de 16 años nos volvimos a juntar. Que tampoco fue bueno, pero ya pasó. Menos malo que el segundo. Claro. Pero entré trabajando en una casa de don Andrés Heuser y la señora Paulina. Y a ellos les pedí que me compraran la casa que tengo. Tengo una preciosa casa. Tengo dos hijos. Pero todo prácticamente con mi esfuerzo. Sin duda que fue su esfuerzo, su trabajo. Era una pobre casa y ahora tengo un castillo. Pero con esfuerzo. Más orgullosa. Total. O sea, yo creo que... Yo podía pisar cualquier camino. Habían cuatro caminos que yo podía haber elegido. Usted sabe los caminos. Pero yo elegí el levantarme y el ser digna en la vida. ¿Y en qué minuto y cómo se deshaceden? Porque en el primer trabajo él todavía estaba ligado a usted. Porque le mentí a él. ¿Cómo? Hacían años que yo no veía a mi hermana. Hasta que yo bauticé a mi hijo y en el bautizo había una compañera de colegio. Y ella le avisó a mi hermana en el campo donde yo estaba. Yo soy de Chimbarongo. Y me fueron a buscar mi hermana. Y mis hermanas me cuentan de que este Julano le había pedido la bicicleta a prestado a un amigo que yo tenía en el campo. Que era un pololo de adolescencia. Y se la vendió. Entonces, cuando yo supe eso, llegué en la tarde y le digo yo, oye, te andas buscando la PDI. Me dijo, ¿por qué? Porque le robaste la bicicleta al Jaime, le dije yo, y no se lo entregaste. Y tení hasta las seis de la tarde tiempo para que pesquies tu cosa y te vayas. Y a este señor, al que fue su marido, en el que tan malos recuerdos tiene, ¿le perdió la pista? No tengo idea, no sé nada de él, no sé dónde está, no sé si está vivo o está muerto, no tengo idea. Nosotros fuimos a buscarlo como corresponde. Nuestros periodistas Nicolás Gutiérrez y Javiera Cabello fueron en búsqueda de este señor. ¿Cómo se llama él? El primer nombre. ¿Cuál es el primer nombre? Pedro Delío. Don Pedro. Fueron Nicolás Gutiérrez y Javiera Cabello a buscar a Don Pedro. Veamos cómo les fue. Después de un arduo trabajo de nuestro equipo periodístico y además de tener la información de nuestro investigador privado, hemos llegado hasta la comuna de Macul en la región metropolitana. Sería en este sector de la comuna en donde podríamos dar con el paradero de Pedro. Vamos a ver cómo nos va en esta otra búsqueda de Carmen Gloria a tu servicio. Hemos continuado esta búsqueda y nos dieron el dato que podíamos hablar con el presidente de la Junta de Vecinos de este sector, Javier Velázquez. Javier, gracias por conversar con nosotros. Andamos en búsqueda de esta persona de Pedro y tú como presidente de la Junta de Vecinos, ¿tienes alguna información? ¿Conoces a este Pedro? Mira, yo tengo siete vecinos que se llaman Pedro, pero ninguno con el apellido Rivera. Me he contactado con otra presidenta de otra Junta de Vecinos que puede que viva en otro sector. Ya, porque nosotros, claro, lo que teníamos como información era precisamente este sector que te muestro aquí en el mapa, que era que este sector, nosotros hemos estado dando vueltas por estas calles, no coincidiría. Pedro era en este sector, porque este sector abarca Ramón Club, América de Espuccio, Quidín y Santa Teresa, pero ninguno es... Sigue avanzando la tarde, siguen corriendo las horas y seguimos nosotros tras la pista de Pedro. Lamentablemente llegamos a otro sector de Maculo en donde aparentemente no daba la dirección que nosotros teníamos, la que estábamos buscando. Por eso el presidente de la Junta de Vecinos nos dijo que este era el sector indicado. Y acá, vimos con la dirección. Esta es la dirección que tenemos de Pedro. ¿Usted cuánto tiempo lleva viviendo en este... 23 años. ¿23 años? Sí. ¿Y a esta persona, por el nombre, no le suena? No, nada. Nada. Lo que pasa es que aquí igual han vendido los departamentos, ya han vivido otras personas. A lo mejor antes de los 23 años que llegué yo a lo mejor vivía, pero no sé nada. Bueno, Carmen Gloria, lamentablemente en la comuna de Macul no logramos dar con el paradero de Pedro. Por eso nos reuniremos nuevamente con nuestro investigador que nos entregará más antecedentes con respecto al paradero de Pedro. Mira, Nicolás, referente al caso de don Pedro, al cual la producción del programa trata de ubicar a pedido de su señora y nosotros habiendo entregado los primeros antecedentes, para lo cual nunca nosotros nos damos por vencidos en el sentido de decir, aquí se acaba la investigación. Seguimos recabando y gracias a la suerte y a los contactos, logramos establecer nuevos antecedentes que yo te voy a hacer entrega de él. Tendríamos antecedentes de su ubicación en este momento en el norte, en la ciudad de Iquique, para ser más específico, en el sector alto auspicio. Perfecto, ahí lo podríamos encontrar. Te digo, yo te voy a entregar un nuevo antecedente para que ustedes coordinen y esperemos que esto tenga el resultado que el programa espera y la persona que ha acudido a esto también, un resultado positivo. Perfecto. Así que te hago entrega de este sobre, en la cual va toda la información y tú le vas a dar cumplimiento a lo que el canal estimé. Sergio, te agradezco por la gestión, por seguir trabajando con nosotros para intentar dar con el paradero de esta persona. Y bueno, como me dije, en el sector de alto auspicio, nos ponemos en contacto entonces con nuestra corresponsal en el norte de nuestro país para ver cómo le va a ella en la búsqueda de Pedro. Carmen Gloria, nos encontramos en la comuna de alto auspicio, en la búsqueda de Pedro, porque su señora Guillermina, quien no ve hace 40 años, quiere solicitarle el divorcio. Aquí comienza la búsqueda de Pedro. Ando buscando a un hombre de nombre Pedro Rivera. Él es una persona de más o menos de 63 años, que nos dijeron, por los datos que nosotros tenemos, él estaría residiendo acá en el sector del boro, en esta toma. No sé si a usted le suena, no le suena. Pero es que la toma del boro es grande. Bueno, nos encontramos aquí en el sector San Lorenzo del Boro. Nos encontramos con Jenny González, presidenta de la Junta de Vecinos San Lorenzo del Boro. Y ella nos ha estado ayudando en la búsqueda de Pedro, que nos ha sido bien compleja. Pedro Rivera. Aquí está el pasaje. Ya, este es el pasaje. Si le podemos comentar a la gente, ¿qué pasaje es este? Este es el pasaje Libertad. Ya, antiguamente, pasaje 11. Ya, perfecto. Entonces íbamos a preguntar a una vecina que es como la de edad, ¿qué puede hacer? Ya, y nos puede ayudar. Vamos a ver. Hay hasta gente joven. Ajá. Vecina, consulta. Mira, andamos buscando un vecino. Como usted más de edad va a decir. Va a mayorcita del pasaje. Andamos buscando un vecino. Mira. No sé si vivía antes de acá, pero se llama Pedro Rivera, Pedro Elía Rivera González. Sí. Entonces, saber si acaso usted lo conoce, lo ubica. Mire, él es mi yerno, vive con mi hija. Entonces, ¿con usted podemos ubicarlo? Sí, pero yo antes de hablar con usted tendría que llamarla a ella, a mi hija, porque son convivientes. Ya. Para ver si acaso yo puedo hablar o darle el número para que usted lo llame a él. Perfecto. ¿Lo encontramos? Agradecer, agradecer el trabajo que hizo Daniel Esquivel desde Kiki para poder encontrarlo. Fue una búsqueda árdua, no fue fácil. En alto espacio, en las calles, faltaba numeración, pero lo encontramos. ¿Ya? Vi sus caras. ¿Qué pasó cuando la señora que nos atiende dice, es mi yerno? Cuando la señora que nos atiende dijo, es mi yerno, usted se mostró como impactada. Es que a mí hace como seis años atrás, más o menos, por parte de la tía de él que yo tenemos contacto, me mandó un video donde él se estaba casando con una mujer de allá. Entonces la tía me dice, sí, ella vestía de novia, el conterno, normal, novio. Entonces le digo, tía, este se casó en mi camia porque no se ha separado de mí. Sí, porque mi hijo sí se casó. Ah, no lo puedo creer. No tengo idea si es verdad, pero el video era real. Pero no habrá hecho una ceremonia. A lo mejor, puede ser, no sé, porque yo, como le digo, yo no sé más allá de lo que me contó la tía y nunca más hemos sabido más de él. De hecho, la tía hace poco estuvo en mi casa y me decía, Guía, sepárate, ¿para qué? Y ya no. Si yo quiero separarme, ¿cómo lo localizo? Claro, como le preguntamos, como le decimos. Exactamente, entonces, si está casado, me da lo mismo, si tiene hijo, no tiene hijo, me da lo mismo. Yo quedo en mi libertad, o sea, yo la tengo, quedo deshacerme de ese documento. Bueno, parte importante es si Daniela pudo dar el segundo paso, Daniela Esquiel, y lograr hablar con él, porque ahí lo encontramos. Sabemos que estaba ahí o que ahí están sus cercanos, pero ¿habrá querido hablar con nuestra periodista? No sé, porque yo le digo, yo me casé por las tres leyes con él. ¿Cómo tres? Hay dos, pues. Por el civil, por la iglesia y por... Es que esas son las tres leyes chilenas, pocita Carmen Gloria. No, bueno, sí a la tercera ley, pero la voy a adquirir. Incríbala. Porque hay muchas cosas que uno hace por la tercera ley. Ya, pues, regístela. Bueno, las invito a ver el final de esta búsqueda que hace Daniela Esquivel desde la región de Coquín, de Quique, perdón, específicamente en Alto Espicio, para ver si logró finalmente hablar con él. Ojalá. Y preguntarle si accede a divorciarse. Ok. Veamos a ver cómo va. Vamos. Gracias a la dirección que nos dio la suegra de don Pedro, llegamos hasta el sector de Playa Tres Islas en la ciudad de Quique, lugar en donde debiera encontrarse Pedro y, por supuesto, contarnos la historia y su versión de este matrimonio. Según el dato que nos entregaron en Alto Espicio, este es el lugar en Tres Islas donde debiéramos ubicar a don Pedro. Vamos a preguntar. ¡Aló! Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, andamos buscando a don Pedro Elías Rivera González. ¿Cuál es la ola? Usted, don Pedro, de Carmen Gloria, tu servicio, venimos ubicándolo a usted. ¿Ya? Sí, necesitamos conversar con usted porque la señora Guillermina lo está buscando. ¿Podemos conversar? Sí, sí. Bueno, don Pedro, a lo que vinimos, usted está siendo buscado por la que es legalmente su señora Guillermina. Y quisiera saber un poco que usted me cuente y nos contextualice respecto de esta relación que usted sostuvo con ella, este matrimonio. Si me puede comentar cómo comienza, cómo se conocen y cómo llega a fin este matrimonio. Bueno, bien cortito el matrimonio. Me acuerdo que la conocí hace dos, tres meses y nos casamos. Sacamos la policía civil, la iglesia y nos casamos. Venga, sí, un día 15 y un día 19 de diciembre por la iglesia. Pero ya de ahí ya empezaron a avanzar las cosas mal. Así que dentro de los años que estuve yo con ella, del 81 más o menos hasta el 85, muy malo ya, no era lo mismo ya. ¿Y usted en ese momento parte al norte, se viene hacia acá? Me vine sin rumbo, hasta donde llegara y me encontré Iquique, a la cual Iquique me ha dado muchas felicidades, mucha tranquilidad y alto trabajo. Lo poco y nada que tengo, aquí lo debo a Iquique nomás. Usted, después de ese, en ese matrimonio, nace un hijo. Sí, Claudio. En común con doña Guillermina. Claudio Andrés. Claudio Andrés. ¿Usted ha podido verlo después de este quiebre matrimonial? ¿Siguió en contacto con él? Yo lo he visto dos veces. La última vez, ya me acuerdo que fue como cuatro o cinco años atrás, que estuve en contacto con él una tarde entera. Y después no lo he visto más. No, no lo pudo. Pero en ese momento ustedes hablaron de su relación como padre e hijo, pasaron un buen momento. Sí, sí, sí. ¿No hubo ningún otro tipo de...? No, no, de mí, de la señora tampoco, no, de nada. Entre él y yo nomás. ¿Y no lo ha vuelto a ver? No. ¿Y no mantiene contacto con él fluido, seguido? No, no he mantenido ningún contacto con él. Perfecto. Bueno, pero a través de los años y después de todo este tiempo, usted hoy tiene una relación. Sí, tengo mi pareja, que son 15 años ya, y Caragual me ha ayudado bastante. Pero aquí estamos, luchando nomás. Bueno, don Pedro, nosotros vinimos aquí con un objetivo y que es sobre este divorcio del cual está siendo solicitud la señora Guillermina. La pregunta cae de cajón y quiero realizársela frente a las cámaras. ¿Usted le estaría dispuesto a darle el divorcio a la señora Guillermina? Quedó cajón. Caradura. ¿Por qué? Porque sí, pues, él nos acordó que el hijo tiene 40 años, que nunca lo mantuvo, que nunca le dio nada. Lo vio. Lo vio como ver un perrito abandonado en la calle. Allá tendrá el hijo que cobrarle, pasarle la cuenta al padre. Pero tengo un buen hijo. ¿Usted se sorprendió mucho cuando vio la imagen? Sí. Porque pensé que no lo iban a encontrar. Lo encontró. Lo encontró Daniel Esquivel, nuestra corresponsal en Iquique. ¿Lo logró? Sí. Lo logró. ¿Se imaginaba cómo estaba? ¿Lo encontró mejor, peor? ¿Parecido a su recuerdo? No, no tiene nada. A mí es un nenene. O sea, nada. Si estuviera acá al frente suyo, ¿qué le dirías? Dame el divorcio. Dame el divorcio, pero es que yo no vengo a pelear. Pero es que tenerlo frente me viene toda la mente. Claro, imposible no recordar. Porque una mamá siempre lucha por un hijo. Somos animalitos, los hijos son de uno. Uno los parió, uno los lleva en el viente. Y que un papá le robe a su hijo la alimentación y lo que él más adoraba, eso duele. Porque a los hijos no se les roba, a los hijos se les da. Se les da amor, se les alimenta, se les educa, se les guía. Pero él hizo todo lo contrario. Ahora se veía buen sameditano al muchacho. Con mayor razón corta esa historia. Quiero cortar, sí. Parece más razonable, ¿no? ¿Se lo imaginaba así usted, doña Rosa? ¿Cómo se lo imaginaba? Porque no se parece al chico. ¿Se parece más a la mamá a lo mejor? Sí. Es mío. Somos iguales los dos. Sí. ¿Qué creen que respondió a la pregunta de si se quiere divorciar o no? Yo creo que sí. Porque para qué va a estar tratado que hay algo aquí, un documento, que no le dé a él, de lo que yo tengo, nada es de él. Usted está separada de bienes totalmente desde el año 88, según pudimos corroborar en el registro civil, por escritura pública, otorgada ante notario e inscrita ese mismo año. Sí. Al margen de la inscripción de matrimonio. Por lo tanto, está separada de bienes. Sí. Si bien usted compró una propiedad en el año 2003, lo hace estando separada totalmente de bienes, por lo tanto, esa propiedad es solo suya. No. Este hijo del matrimonio tiene hoy 41 años. Sí. No corresponde, por tanto, hablar ni de pensión de alimento, ni de relación directa y regular. Aquí lo único que corresponde es decir si quiere o no quiere divorciarse. Exactamente. Buenas tardes, don Pedro. Gracias por recibir nuestro llamado. ¿Quiere usted divorciarse de doña Guillermina? Buenas tardes, don Pedro. Gracias por recibir nuestro llamado. ¿Quiere usted divorciarse de doña Guillermina? Buenas tardes, don Pedro. Gracias, don Pedro. Lo anhelo mucho que se anule este matrimonio. ¿Está dispuesto entonces a firmar un acuerdo de divorcio? Sí, sí. ¿Algo que quiera decir para cerrar el ciclo de esta historia? Mientras doña Rosa aplaude efusivamente aquí en el estudio. Me guardo los comentarios porque hay muchos defectos de ambas personas. Pero me guardo los comentarios. Es mejor así que vivía su vida tranquila, no más. Yo estoy tranquilo. Que ambos sigan su vida tranquila. Bueno, don Pedro, muchas gracias por haber conversado con nuestra corresponsal en Iquique, en la ciudad de Altospicio. Gracias también por haber recibido nuestro llamado. Y muchísimas gracias por acceder a la tramitación de este juicio de divorcio. La producción de nuestro programa va a seguir en contacto con usted para que podamos concretar este divorcio a la brevedad posible. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. Que tengan buenas tardes, ¿no? Igual a usted. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Vamos a hacer pasar a nuestro psicólogo Pamela Lagos. Porque a los 63 años, vamos a tener... ¿Sí? 64. 64. Vamos a tener que aprender nuevamente a vivir en soltería. Sí, es un cambio para la señora Yermina, porque acá... Yo sé que hemos visto parte de la señora Yermina, pero hemos visto un pedacito de ella. Acá tenemos Carmen Gloria, una mujer que ha luchado toda la vida sola. A ver, solo si me lo permite. Sí, háblenlo con confianza. Hay quienes dicen que las experiencias de la vida nos van forjando. Yo digo que es dependiendo de cómo elijamos que nos forjen. Y la señora Yermina desde los 14 años trabaja. Sí. Sus padres mueren entre que ella tenía 13 y 16. Trabajó puertas adentro. Forjó su propia historia. Terminó el colegio sola. Salió adelante. Y en toda esta historia de este hijo que ella cuenta muy sumeramente acá, hay una mujer que se sacó la mugre por sacar a este chico adelante. Siento que este acto de libertad en papel solo viene a representar lo que siempre ha sido la señora Yermina. Que es alguien libre y fuerte, ¿no es así? Sí. Es lo único que quiero. ¿Por qué es lo único que quiere? Porque quiero sentirme libre. Quiero ser yo, auténtica. Porque en la vida uno tiene tantos topiezos y de uno depende hacerlo diferente, cambiar el ruido de la vida. Y a lo mejor yo encontré un camino, elegí a lo mejor el más pesado. Pero es que a mí me hace feliz porque yo con mis clientes echamos la talla. O sea, uno de allá echa la talla y todos agarran de vuelo en todas las mesas. Y es como un restaurante familiar. Y yo me siento realiza porque empecé con piso de tierra, con mi pareja. Y ahora tengo un local que está entero iluminado, con sus maquinarias. Trabajo 24-7. Pero estoy en lo que me gusta. O sea, me siento plena con lo que tengo. Tengo dos hijos, tengo dos nietos. Y le quiero dejar a mis hijos y a mis nietos. Y por supuesto a la pareja que yo tuve hace 14 años atrás, que ahora es mi amigo. Yo le digo que cuando yo ya no esté, la casa es para mis dos hijos, para mis dos nietos y una pieza para él. ¡Ja! La estás asegurando también. Sí. O sea, debe ser una amistad muy bonita entonces. Sí. Me apoya mucho en el negocio. Me apoya... Ella, la Lela, lo sabe. La Rosa, porque yo le digo Lela. Ella sabe. Él está ahí 24-7. Yo necesito hacer esto y él está ahí. Y somos una amiga. Él vive con su mamá. Yo vivo con mis hijos. Eso habla muy bien de usted. No sé si Pamela podrá darme las razones. Pero cuando uno es capaz de terminar una relación y seguir con una amistad, cuando es capaz de tener una amiga por tantos años, que una amiga, violita, tranquilita, doña Rosa, ahí, pero cuando dijo, por fin mi amiga se va a divorciar, aplaudía. Bueno, lo primero era aplaudir. Entonces, es capaz de construir relaciones de larga garta. Sí. En psicología se habla de tener la capacidad de generar relaciones profundas y duraderas. Esas relaciones reales. Y eso acá lo tenemos. Hay dos formas de ver las cosas que a uno le pasan en la vida. Y nosotros siempre hablamos, y a lo mejor esto es una infidencia del equipo, pero antes de entrar hablamos con los periodistas, hablamos con la productora, como que vamos contando lo que hemos ido descubriendo. Y me preguntaron, ¿cómo es la señora Guillermina? Y lo único que yo puedo decir es resiliente, porque en lugar de elegir, lamer heridas, pensar en lo mal que lo pasó, en lo difícil que ha sido su vida, ella lo único que ha hecho es ser feliz por lo que ha ido logrando y por cómo ha trabajado para lograrlo. Esta misma historia la podemos escuchar mil veces en otras personas que nos van a decir, por eso yo soy así, por eso no fui buena mamá, por eso no salí adelante. Y acá es todo lo contrario. Lo cuenta casi como una anécdota, porque ella eligió salir adelante, surgir. Y no es menor, como hoy está forjando y siguiendo siendo mamá. Ella está acá, porque su gran preocupación son sus hijos y qué va a pasar si a ella le pasa algo. Es seguir siendo mamá. Maravillosa historia. Un honor conocerla y que hayan tenido la confianza para venir a contarla acá. Muchísimas gracias, Pamela. De hecho, el domingo, disculpe, el domingo me pasó algo muy lindo. ¿Qué le pasó? Porque llegó un matrimonio de la tercera edad. Y la señora me llevaba un regalo, que era un pañuelo, que tejió por sus manos. Y le ofrecimos el menú, almorzaron y se acerca a la cocina y le dice a mi hijo, al caballero, oye, ¿quién cocina todo esto? Mi mamá le dice a mi hijo. Y me dice, viejita, ¿tú cocinaste todo esto? Sí, y me abraza, me besa y me dice, ya un caballero de unos setenta y tantos años, me dice, tú eres una madre para nosotros. Entonces, eso a uno le hace que el día de mañana sea mejor. Porque yo puedo esperar de mis hijos, de mi amiga, de la gente, pero que un cliente llegue a la casa, me abrace, me lleve el regalo, yo estoy más que pagar. Bueno, agradece más el cariño de los de conozco. Sí, o sea, yo me siento... Estoy de acuerdo con usted. Me siento plena. Tengo dos hijos, tengo dos nietos maravillosos, tengo mi casa que voy a morir ahí y va a quedar para mis hijos, y es lo que siempre quise. Y es la lección que me dio mi madre. Porque mi madre me dijo, te vas para Santiago, pero no te quiero ver nunca sin pega. Aquí estoy cumpliéndole. O una tremenda pega. Y feliz máxima, y haciendo lo que le gusta. Sí. Vamos a recibir a Nicolás Gutiérrez, uno de nuestros periodistas, y fue quien hizo la búsqueda, quien inició la búsqueda en Santiago de Don Pedro. Gracias, Nicolás, por esta búsqueda que hicieron. Te hice sumarte a esto, no solo porque hay una cosa muy importante, que es que Don Pedro lo tenemos en nuestro auspicio. Y por mucho que él nos haya prometido, se haya comprometido con el programa, podría después no responder las llamadas. Exactamente. Y nosotros, además, nuestra misión siempre es, como hablaban hace un ratito, un poco ir cerrando estos ciclos que usted quiere cerrar. Y por lo mismo, hicimos con el equipo periodístico del programa, con nuestro investigador, con el equipo que trabajó en Iquique, hicimos esta búsqueda bien acuciosa. Partimos acá en Santiago, en la comuna de Macul, después llegamos a alto auspicio. Logramos dar con Pedro, como usted pudo ver en la nota. Pero por eso, uno nunca sabe, él dijo, habló con usted recién en el programa, dijo que sí, pero uno nunca sabe qué puede pasar después. Por eso nosotros le queremos hacer entrega de todos los antecedentes que recabamos de él, su dirección, su teléfono, y todo para que esto se cierre de la mejor forma posible. Maravilloso. Y una cosa más, porque mucha gente nos ve y puede estar en situación similar. Y tú te has ido transformando de a poquito en el especialista en búsquedas. Entonces, quería, a lo mejor es muy bueno que la gente que esté en un problema similar, que quiere o terminar una relación, o comunicarse con algún familiar, te puedan contactar y puedas tú comprometerte a realizar esas búsquedas con el mayor profesionalismo del mundo. De todas maneras, esa es nuestra idea, por supuesto, tratar de ayudar a la gente que recurre a nosotros a nuestro programa y dejamos los pies en la calle buscando con tal de dar con esas personas. Así que es la idea y aprovecho de entregar los documentos que yo les decía, que le vayan muy bien con eso. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, Nico. Chao, chao. Así que, tiene los antecedentes, tiene los datos ahí que son los fundamentales y que usted tuviera la necesidad, si es que te cayera o no volviera a aparecer, de tramitar un divorcio unilateral. Tiene la dirección, tiene el teléfono, tiene todos los datos para poder iniciar la tramitación. Si es que él no se comunicara con nosotros. Nosotros con la producción vamos a seguir en contacto con él para tratar de concretar este compromiso de firmar un acuerdo de divorcio y poder presentarlo al tribunal y que usted pueda dar por terminada esta historia y iniciar su soltería. Y a través de su historia también hacer un llamado a la gente en su casa si usted está en una situación similar. Ya sabe que tiene un Nico Gutiérrez ahí que pone el alma buscando a estos desaparecidos hasta que los encuentra. Así que pongas en contacto a través de nuestros teléfonos o nuestros sitios de plataformas digitales e incluso correo electrónico. Un placer haberlas conocido. Que siga yéndole muy bien en su negocio. Gracias. 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 Gracias.